Vamos a cambiar de información. Hablamos de las personas con discapacidad. Y es que se han entregado a 48 personas las libretas de servicio militar. ¿Quiere conocer cómo se desarrollaba este acto? Veamos. Contarla con la libreta de servicio militar, que ayuda para poder ser un servidor público en una alcaldía, en una gobernación o en el gobierno central. Ayuda también en otro tipo de trámites. Y sobre todo lo que resaltamos es que en un país ya de inclusión, de igualdad como el que vivimos, necesitamos también que las personas con algún tipo de discapacidad sean conscientes de lo que significa el patriotismo, la defensa y la seguridad de la patria. Y eso es lo que ellos asumen cuando reciben su libreta. Se están entregando periódicamente. Agradecer al ministro de Defensa que nos ha colaborado. Nuestra facilidad de sacar esta libreta de servicio militar. Entonces necesitaba tener libreta de servicio militar y ya era el cuartel. Entonces eso ha sido hasta que mi sueño se cumplió. Contento y alegre por recibir una libreta militar. Sí, creo que esto nos apoya mucho, nos abre al trabajo y para eso más que todo nos sirve. Es grato recibir mi libreta de servicio militar. Sí, la libreta de servicio militar más que todo te piden para acceder a un trabajo. Y voy a buscar un trabajo ahora.